La diputada del PP en el Parlamento Europeo y exministra de Educación Pilar del Castillo ha inaugurado este viernes en el barrio de Gamonal la sede de campaña del PP en esta parte de la ciudad, un foro en el que ha destacado el liderazgo del Partido Popular en la lucha contra el cambio climático. Del Castillo, acompañada de la cabeza de lista de los populares de Burgos al Congreso, Sandra Moneo, ha insistido en la importancia de abordar esta cuestión para evitar que se convierta en una amenaza y ha reiterado que el PP lleva años trabajando en esta línea en España, pero también en el marco de la Unión Europea. La diputada europea ha recordado asimismo que Miguel Arias Cañete ha ocupado la Comisaría Europea de Energía y Cambio Climático a lo largo de los últimos cinco años y ha ensalzado sus aportaciones en este ámbito. Han sido aplaudidísimas, ha dicho. Pilar del Castillo ha señalado que en esta materia, como en el futuro del diésel, es necesario buscar un equilibrio en las propuestas para que éstas no acaben convirtiéndose en una amenaza para el futuro, por ejemplo, de la industria. Hay unas empresas, además, extraordinarias. No olvidemos que, en fin, hay grandes, grandes, grandes empresas con una proyección internacional fabulosa en todo el tema relacionado con la industria de componentes de automóviles, pero no solo en la química, también incluso en el textil, etcétera. Más recientemente estamos en una situación única, o hay en Burgos una situación única, una situación que es ejemplo para muchas ciudades europeas de este tamaño. En otro orden de cosas, del Castillo ha defendido la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ya que, según ha recordado, se trata del único instrumento contemplado en la Constitución para abordar lo que está sucediendo y ha dicho que nadie se puede inventar otro. La que fuera ministra de Educación ha señalado, además, que es importante evitar que las escuelas se conviertan en nichos de adoctrinamiento y ha explicado que la aplicación del 155 debe entenderse como una garantía de libertad para todos después de que este derecho se haya limitado para quienes piensan de una forma diferente a los nacionalistas. Gracias por ver el video.